Música Bueno, estamos con Añol Frank y la primera línea de los Leones Sub-20 que vienen de conseguir la hazaña la permanencia en ese circo mundial que es el Mundial de Rugby Sub-20 ellos habían ascendido el año anterior ganando el Trophy y este año lograron la permanencia en un partido emocionantísimo vamos a ponerlo así contra Fiji Hola Añol, ¿cómo estás? ¿Te robamos un poco las vacaciones? Bueno, no, aquí habéis venido hasta mi caso o sea, faltaría más Contanos un poquito para que la gente te vaya conociendo ¿Quién es Añol Frank? ¿Dónde juega? ¿Desde cuándo juega al Rugby? Bueno, pues llevo jugando desde 2012 desde los ocho años, siete empecé cumpliendo ocho y bueno, empecé en Poblenou toda mi vida bueno, en ese momento que estaba separado que era Engines y RPN empecé en Engines que bueno que era la contra contra RPN pero bueno, al final me parece que fue en 2016 o así que se acabaron juntando todos los dos clubs y bueno, acabo siendo Poblenou el que es hoy en día y pues aquí estoy desde su pocho bueno, en Engines éramos cuatro chavales entonces no había mucha categoría estábamos todas las edades juntos ¿El Jordi, no? ¿El Jordi Ramírez? Sí, sí, estábamos estábamos todas las edades juntos Contanos ¿a qué te dedicas ahora? ¿Estás estudiando? Ahora estoy estudiando y justo acabado en un grado superior de redes con algo de ciberseguridad y tal y ahora bueno voy a entrar a la carrera universitaria de informática de ingeniería informática Me imagino la empresa Añol, ¿no? de ciberseguridad con tu cara pero esperando el hack así como ¡Hola! Hablamos del jugador desde los ocho años que llevas jugando al rookie pero realmente el juego de rookie se empieza a hacer tal vez a partir de los 14, 15 es cuando entras en categorías y donde bueno empezás a vivir el rookie capaz de otra manera Sí, sí bueno ya desde pequeño en Ingenier la verdad ya me empezaron como a inculcar amor por el deporte y me acuerdo una vez incluso que hicimos un viaje que fuimos a Irlanda estuvimos allí así como aunque éramos pequeños como medio de gira jugando contra algún equipo y yo de allí bueno y la verdad que eso ya me hizo empezar a enamorarme mucho del deporte y luego bueno seguir jugando y tal y bueno pues el hecho de sinceramente lo que al principio me atrayó más fue el hecho de de meter hostias de forma segura ¿sabes? que puedes descargar ahí toda tu ira y todo y es de lo que va es de lo que va y la verdad que súper guay entonces bueno después empecé a subir en categorías ya cuando el rugby empezaba ya a coger más forma 15 contra 15 15 contra 15 efectivamente y ya bueno allí la verdad que sí que bueno sí que ya me empezó a gustar mucho más tuve la suerte de que tuve entrenadores a lo mejor no técnicamente lo mejor del mundo pero bueno que te sabían transmitir la pasión por el deporte que eso al final es lo más importante alguno incluso soltando algún insulto cada tanto bueno también también es la cultura del deporte también es la cultura del deporte eso incluso te llega casi hasta la sesión también cuanto más alto es también los insultos son más grandes él hablabas en categorías digo te acordás así algunos chispazos compañeros con los cuales hoy por hoy todavía seguís compartiendo compartiendo vestuario sí bueno por ejemplo con Max Subias que yo creo que es con el que llevo más tiempo jugando que llevo desde a lo mejor diría que desde sub 12 o sub 14 jugando con él que la verdad que siempre hemos jugado juntos me acuerdo también muchísimo en categorías que teníamos teníamos una química de ir jugando y ya que sé de repente nos hacíamos un offload así como bueno nos entendíamos muy bien jugando que bueno que al final nos hemos ido distanciando un poco y tal que yo le he dedicado más tiempo y él bueno ha tenido más estudios y otras cosas y no ha podido dedicarle tanto tiempo no, no hables mal que es arbitro de fútbol hoy viene con la tarjeta enseguida es lo cierto no, pero bueno yo creo que con él con él es con el que bueno con el que sigo jugando hoy en día que es con el que llevo más tiempo y todo y en categorías sabemos son cuatro años sub-16 sub-18 pero ya desde sub-16 primer año te empezaron a llamar además de jugar en tu club te empezaron a llegar las convocatorias en la catalana sí, sí, sí ¿cómo fue la primera? ¿te acordás la sensación que tuviste la primera vez que te dijeron bueno Año te tengo que ir a entrenar o pasaste el primer corte porque siempre es como un trial y luego pasas el primer corte ¿te acordás esa sensación que tuviste? la verdad que muchísimos nervios porque bueno porque era catalana para mí en ese momento era lo que máximo lo que podía aspirar bueno que es lo máximo en sub-16 lo que puedes aspirar y la verdad que joder fue muchísimos nervios muchísimos nervios estaba recuerdo ir con la moto con mi madre que me estaba llevando hacia el campo y buf la verdad que me acuerdo que fue en Hospitalet en el campo de Hospitalet ir en el trayecto allí que nada son a lo mejor 20 minutos desde mi casa pero 20 minutos que los pasé ahí súper nervioso y tal pero que bueno a medida que fui llegando fui hablando con alguna gente que había por allí y tal pues ya me fui calmando está bueno hasta que empezamos el entreno y ya ahí ya se me fueron un poco los nervios y ya empecé a repartir y ya súper bien ¿qué te acordas si momentos puntuales de esos años en categoría sub-16 sub-18 que además les tocó competir posiblemente tal vez contra un Madrid que era bastante fuerte en esos años sí bueno yo lo que me acuerdo era yo era muy muy inexperimentado en ese nivel digamos en ese momento porque bueno yo venía del Puebla que pues no es una escuela muy grande y bueno la otra gente venía de escuelas pues que sí que son un poco más grandes y pues sí que tenían un poco más de ritmo más de ya estaban más metidos en la dinámica y a mí me costó un poco al final el choque del ritmo que ya no es que a lo mejor yo era el que destacaba del equipo sino que a lo mejor era el que menos destacaba y bueno el cambio ese al principio yo creo que me costó un poco adaptarme adaptarme a encontrar más mi rol y meterme un poquito más dentro del orden y tal y ya bueno también especializarme en una posición sobre todo fue lo que más me costó pero por el resto la verdad que súper bien recuerdo por ejemplo contra Madrid que me pasó que entré en un partido en sub 16 siendo primer año aquí en Madrid en el campo del liceo que entré en la segunda parte hacia el final y al principio estaba un poco perdido recuerdo que o sea me lo pasé muy bien y tal pero que me encontraba un poco perdido o sea plaqué entré hice todo pero todo muy rápido ¿no? de pronto sí la verdad fue un poco como el shock de hostia esto no es lo mismo que en Poblenau bueno pero a ver tampoco tan mal lo hicieron en esos años no la verdad que aprendí un montón aprendí un montón y bueno estoy donde estoy gracias a que he tenido estos retos y los he podido superar ¿te acordás más o menos con cuántos de esos chicos que compartías no solamente en Cataluña sino que has jugado en los campeonatos de España luego te volviste a encontrar en Española? pues sí la verdad que bastantes de Cataluña sí que son más cercanos así que conozco más a Moletti a Martín Serrano o Tincho y Pau Masoni que han jugado este año conmigo en la Sub-20 y después de Andalucía Carmona que si no recuerdo mal es el cante Carmona como lo utilizamos en la balada sí sí que me acuerdo incluso de Carmona de estar yo que sé no recuerdo si sub-18 o sub-18 sí y recordar estar llegando al campo y decir ese de ahí está en la Española no sé qué es muy bueno y después efectivamente era muy bueno nos hizo un cuadro recuerdo que el partido ese acabamos con el marcador aún nos lo recuerdan los de Andalucía también bueno con Diego González también también recuerdo haber jugado con él y después otros que a lo mejor no recuerdo jugar con ellos tanto pero he jugado prácticamente con casi todos en autonómicas vamos a pasar a hablar un poquito ahora bueno de la Española vamos a dejar el Mundial al final primero fue el Trophy que fue el año pasado fue bueno tal vez la épica o la victoria más importante del rugby español en categorías que fue la clasificación a ese Mundial era tu primer año además cómo fue esa llegada evidentemente ya distinta de la catalana los nervios ya eran distintos pero te acordás cómo fue sobre todo la previa la lucha por el puesto la lucha por estar la lucha por estar fue muy difícil porque encima tenía bueno tenía delante a Jacobo que era de segundo año y la verdad que un 3 de putísima madre o sea muy bueno o sea la verdad que yo con mi experiencia no tenía nada que hacer contra él y después también había otro de Francia Guido que también ha estado este año que incluso siendo un año menor que yo ya era muy superior a mí en melee y en todo y y se notaba mucho o sea el bueno tenía un nivel de juego de estar en Francia al final porque llegaba ya desde bastante pequeño bueno desde sub 18 si no tengo mal entendido y ya vaya jugando allí y bueno pues esa diferencia bueno se notó se notó y al final bueno al final yo lo di todo para intentar llegar a mi posición y bueno dio sus frutos aunque fue un poco como de rebote por un tema de un problema que Guido al final no pudo no pudo estar ya que voy yendo yo pero bueno yo creo que igualmente aunque fue un poquito así colándome en la convocatoria yo creo que igualmente bueno la verdad que lo di todo es el famoso el que estar preparado para cuando te toque no esperar a que te toque para estar preparado un poco así y ese trophy bueno evidentemente los primeros partidos algunos sabían que los iban a sortear tal vez con facilidad pero llegó el día a la final y que además fue una final donde los insultos nos entendíamos los 30 que estaban dentro del campo dura emocionalmente yo la recuerdo como una final sobre todo en la parte emocional siempre que hay duelo entre latinos la boca se va para todos lados yo la recuerdo y también fue un poco épica en el sentido de que el resultado fue ahí y ahí fue súper ajustado sí sí porque recuerdo que en la primera parte justo cuando estábamos consiguiendo un poquito de ventaja de repente le sacaron una amarilla a nuestro 9 y esos 10 minutos sin 9 nos dejaron un poco atas en el marcador pero bueno luego cuando se acabó la amarilla ya volvió y ya volvemos a estar todos pues bueno conseguimos remontar el partido que hasta el último minuto hicimos un try o sea que fue darlo todo y más sí sí de esa selección de ese trophy ahora ya le vamos a dar paso a lo último al epílogo al cierre en realidad no después nos queda la sorpresa del final el día de ese trophy hoy algunos de esos de esos chicos están en la órbita Álvaro García está siendo convocado pero muchos están en la órbita digo viéndolo cuando mirabas cuando eras más pequeño con ese sueño solo de catalana hoy ves que para vosotros chavales jóvenes las puertas de la selección mayor están más abiertas yo por mi sensación creo que sí o sea al menos esa es mi sensación yo creo que sí que bueno al menos es lo que nos están queriendo transmitir que nos quieren abrir más las puertas a la selección que bueno también yo creo que están están enfocando también Iberians como para que sea como un emerging como un sub 23 para que de este paso de sub 20 a la absoluta que normalmente no en todos los casos pero normalmente hay hay pues a lo mejor 4 o 5 años que no estás en el ámbito de la española pues bueno poder seguir poder seguir en el círculo del altísimo rendimiento como es una selección y bueno yo creo que eso ha estado muy bien porque al final en tu club aunque estés en DH en tu club que tienes súper altísimo nivel pero bueno no hay el es difícil conseguir el menos aquí en España en la mayoría de clubes el profesionalismo que hay en en nivel de selección de concentración estar una semana mañana tarde solo rugby entonces está está muy bien que haya esto de Iberians para bueno seguir seguir en esa dinámica ¿cómo cambia? lo viviste como jugador de la selección lo viviste en una semana también en Irlanda en un curso que hiciste con el club como jugador digo ¿cómo es contar a un chico o incluso los chavales de la edad de rock de tu hermano que están hoy en su 16 su 18 cómo es vivir 24 horas metidos con el rookie en una concentración por ejemplo un planning de día me levanto hasta que nos dan aunque sea por lo menos 30 minutos para tocar el teléfono yo como lo veo es una analogía así un poquito clara es como estar estudiando lo que tú sueñas o sea estás estudiando lo que más te apasiona o sea yo que sé es como si estuvieras estudiando cómo estar sentado perfecto en el sofá o sea es el hecho de estás estudiando lo que a ti te apasiona estás 24 horas con el rugby y solo rugby porque por la mañana entrenar rugby haces una reunión que las reuniones a veces pueden parecer aburridas y tal pero a mí me gusta o sea el hecho de aprender más de rugby en una reunión no solo en el entreno sino también mentalmente aprender más de rugby y eso es algo que me gusta mucho que bueno que ha sido algo que he echado mucho en falta en el club y cuando iba a la española pues era algo que la verdad me gustaba mucho y después entrenar a entrenar entrenar altísimo nivel que que también que parece como que tengas que estar todo el día entrenando al máximo y tal pero no o sea hay días de todo hay días que sí que es al máximo hay días que es más tranquilo hay días de todo o sea es como como estar estudiando pero es que estar estudiando parece que tenga que ser algo malo aburrido pero es es apasionante es divertido entretenido como decías es lo que te gusta o sea estás bueno estás estás aprendiendo tanto tanto físicamente y técnicamente como mentalmente entender mejor el juego o sea aprendes aprendes todo lo que incluye y envuelve al rugby entonces ese aprendizaje ahora sí nos tomamos el avión llegamos a Sudáfrica a Ciudad del Cabo bueno a Durban creo que estuvimos concentrados vosotros por allí llegamos a Sudáfrica mundial ya cuando ven el grupo vosotros ya dos países evidentemente hiperhistóricos que uno los ve siempre entre los mejores cinco una unión importante como la de Gales los otros casos hablo en Francia y Nueva Zelanda y cuando sale el sorteo un España All Blacks no se vive todos los días no se vive todos los días como como fue en el grupo como eran vosotros como lo iban tomando de hostia debutamos contra el campeón del mundo y cerramos el grupo contra los All Blacks pues mira decidimos tomárnoslo o sea previo al partido en frío viéndolo un poco antes era como wow los All Blacks que partido más guapo vamos a ver una hack no sé qué pero tomamos la decisión de afrontarlo como que eran los All Blacks vale bueno y qué o sea nosotros éramos España y vamos a plantarles cara o sea no 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 teníamos intención de entrar dándoles crédito por por algo que aún no se habían ganado queríamos entrar darlo todo y ya luego decir wow los All Blacks pues al final sí que han sido lo que lo que esperábamos lo que esperábamos el clima no ayudó también es cierto el clima no ayudó que se canceló la segunda parte al final pero bueno decidimos salir pues porque dicho mal y pronto porque los All Blacks no necesitábamos seguir jugando si hubiera necesitado el bonus yo creo que la segunda parte se hubiera seguido jugando seguramente seguramente hubo un llamadito no necesitamos ya estamos clasificados gracias puede ser puede ser evitemos golpear más jugadores también no les salió porque luego terminamos peleando por la de bronce no llegaron a la final pero pero digo eso hablamos de los All Blacks pero ya el primer partido ustedes toca Francia campeón del mundo y los primeros 20 minutos por más que Francia evidentemente en el marcador lo intentó plasmar nosotros la percepción que teníamos desde acá mirándolo en en el ordenador era como opa vale si se lo van a llevar porque son Francia porque son más pero no vinieron aquí a comer fácil les va a costar si 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 la verdad que la verdad que si o sea yo creo que siendo el primer partido aún más salimos enchufadísimos o sea la verdad que ganas en el campo de matarse no faltaban o sea bueno la furia española la rabia española estaba estuvo presente durante todo el mundial y yo creo que bueno eso es lo que nos permitió pues al final conseguir plantar cara algunas selecciones e incluso al final llegar a ganar a Fiji yo creo que eso es lo que yo creo que fue más el corazón porque al final el nivel físico ciertamente se notaba que nos sacaba el nivel físico después en cuanto a nivel de juego yo creo que no estuvimos tan dispares con el resto de selecciones pero al final el nivel físico bueno lo suplimos con corazón y cojones bueno al final es lo que es y yo creo también con que lo hablábamos en alguno de los de los videos que hicimos la parte física la parte física me parece que fue fundamental en el hecho de la cantidad de veces que podían ejecutar la misma acción vosotros y se seguían levantando y seguían que defender y desgastan mucho más que atacar eso cualquiera que ha jugado a rugby lo sabe y que vosotros llegaran hasta el minuto 75 minuto 80 entero físicamente eso el prófero se estuvo castigando duro y parejo ¿no? bastante bastante sí la verdad que cuando sí no el preparador físico que nos tocó Jorge fue la verdad que una maravilla porque nos apretaba al máximo sin llegar a petar y que para el día siguiente pudiéramos estar a tope o sea que la verdad que sí sí no no la evaluación física fue magnífica la verdad bueno Ani para ir cerrando lo hablábamos un poquito antes de arrancar la entrevista ese momento ¿no? que fue el mall entrar llegar y fue como en el rostro de vosotros ¿no? fue como nos acabamos de pasar el posgrado de verdad acabamos de recibirnos que lo primero que se te vino a la cabeza apenas escuchás el siluato y te das cuenta ¿no? y reaccionás que trae la primera imagen que se viene que valió la pena todo el esfuerzo sudor que hubo durante toda la temporada fue la verdad súper emocionante y gratificante el hecho de conseguir el objetivo de quedarnos un año más en el mundial y bueno bueno el hecho de conseguir conseguir el objetivo y saber que todo lo que habías estado luchando y todo había valido la pena y fue yo creo que fue eso o sea el hecho de bueno saber que lo habíamos lo habíamos logrado y que todo el esfuerzo nos había había hecho que llegáramos a conseguir el objetivo la verdad que a nosotros nos hicieron nos hicieron disfrutar dejaron el estandarte de España altísimo a un nivel altísimo yo creo que colocaron a España en el mundo del rugby en el interno hablo del mundo de entrenadores del mundo de arbitrajes hablábamos un poco antes de que pocas tarjetas hemos recibido en el mundial pero yo hablaba de la lealtad que tenían vosotros a la hora de defender y que eso en el búnker de los árbitros también se nota creo que fue un paso muy importante el hecho de lo que consiguieron vosotros por eso para mí hay que resaltarlo desde los jugadores el staff la federación o sea todo todo en conjunto y sobre todo que para los que vienen detrás para los chavales que vienen detrás que algunos siguen porque algunos son o seguirían porque son de primer año digo en este futuro es como verlo un poquito mejor como que ustedes dejaron al rookie español mejor de lo que lo recibieron me parece que ese es el mensaje que podrían dar vosotros como grupo nosotros lo recibimos aquí y lo dejamos aquí ahora tenemos que seguir ahí me toca el siguiente dejarlo un poquito más arriba hablando del futuro como como viene el futuro para el deportista para Añal bueno cierto cierto aún un poco un poco incierto o sea intención de intentar jugar al máximo nivel que pueda de momento una temporada más aún quedarme en España ya veremos si en un futuro se me abren puertas de otro sitio pero bueno abierto a posibilidades pero de momento quedarme en España me parece lo mejor así que de momento bueno a ver por donde acabo tirando pero a ver a intentar jugar al máximo nivel dentro de España que se pueda seguramente será y te veremos jugando disfrutaremos viéndote jugar una vez más lo último la sorpresita del final que te trajimos trabajo aquí en las vacaciones digo vamos a tener que contarle a la gente que es una sección que vamos a inaugurar en la hora balada de que nuestros entrevistados van a tener que armar su 15 van a tener que invitar a gente a jugar un partido los que ellos quieran presentes ausentes compañeros amigos jugadores no jugadores a quienes vosotros quieran van a tener que empezar a montar nuestro conejillo de indias Añol te vamos a pasar lo tenemos aquí bien guardado tu 15 evidentemente los vas a tener que convocar tú vas a tener que decir a quienes llamamos a jugar este Barbarians de Añol así que te vamos a dejar que digas quiénes son los que para vos jugarían contigo en el partido vamos a hacer tu partido no despedido vamos a hacer un partido de bienvenida al alto nivel bueno he hecho una convocatoria así más para jugar un partido amistoso divertido con alto nivel o sea he puesto jugadores aquí de todo tipo desde compañeros míos de mi club hasta jugadores internacionales de uno he puesto a Oxenche espero que lo haya pronunciado bien que la verdad de dos he puesto a un amigo de mi club Nano de tres he puesto a Furlon cuatro Echzebeth de cinco otro de mi club Andy de seis Colisi de siete Team y después me he puesto yo como no de ocho que la verdad es un poco mi antigua posición la que bueno la que siempre se me ha guardado ahí que siempre bueno de la que disfruté de pequeño luego de nueve he puesto también a un amigo mío que se llama Lucas de diez he puesto a Finn Russell doce Jordi Barrett trece otro de mi club Rafa Nogales de once he puesto como no a John Alomu y de catorce a Cheslin Colby y último quince también a un compañero mío del club a Alberto Millán en ataque a la línea la veo picante en defensa nos va a costar un poco ya bueno será divertido no tenés a Team y a Colisi que pueden compensar lo que quieran me parece bien yo creo que placajes no faltarán no 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 con esa delantera yo está todo bien pero me gustaría igualmente ver las pizzas de Nano en la Tush eso sería eso sería divertido mucha responsabilidad la he puesto aquí a nuestro Marler criado con tortillas y aguacate bueno Ani gracias por por recibirnos en tu casa evidentemente por aceptarnos en las vacaciones te deseamos lo mejor como siempre sabemos que te queremos te consideramos un amigo personal y por supuesto de la casa y esperamos verte con el escudo que sea esperemos que sea también con el escudo de España porque no con los Siberians este año me parece demasiado pronto pero para la próxima quien sabe digo demasiado pronto porque para la gente que no sabe los Siberians ya arrancan el mes que viene a competir y es un plantel que viene formado ya desde el año pasado pero que de hecho la competencia es antes de la división de honor con lo cual da ese margen pero que puedas seguir disfrutando del rugby que nos puedas seguir regalando esas hostias que repartirse en el campo que son que son bonitas y que por supuesto nuestro gran jefe técnico nuestro cámara Javi Salmerón va a poner un compilado de algunos de los bimbazos que dio nuestro amigo Daniel Frank en el mundial en el último mundial sub 20 así que nada gracias por todo y te deseamos como siempre lo mejor muchísimas gracias un placer un placer haber estado aquí en esta increíble entrevista con esta pedazo de alineación que me habéis hecho hacer que eso dado me ha ayudado mi hermano incluso tengo aquí tachados 20 nombres le he cambiado 4 veces la tenés que poner a rock el assistant coach que vas a dar indicaciones de costado quien también está ayudando en la parte técnica a salen así que siempre predispuesto el rocket desde que te hacía de línea en los campeonatos de España cuando venís a acompañarnos así que no nos vamos a olvidar bueno Ani lo dicho gracias por todo gracias a la gente que nos sigue y bueno vamos a seguir en estas entrevistas de la hora balada gracias 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 vámonos al me gracias gracias gracias